Una alternativa para resolver el problema de la informalidad en la titulación de predios del Estado es que la Superintendencia de Bienes Nacionales les venda directamente dichos terrenos, así lo planteó el dirigente de una asociación pro vivienda. El gobierno no hace sus antojos, ellos hacen otro plano, ahora otro plano y no hace ganar el plano. Eso es un poquito mi indigna, mi periodista, entonces, público y general. Nosotros sí vamos a luchar porque nosotros ya tenemos trámites ya seguidos. Entonces, lo que quiero decir es que la municipalidad también se preocupe de los parques, de las áreas de creaciones públicas. Eso es lo que se le manda a respetar. Eso no creo que una autoridad, ellos bajaron consigo, ordenan esa municipal, que creo que bajaron consigo, que han tramitado, han formado esa audición urbana. Nosotros queríamos que se respete, pero lamentablemente ellos mismos ya sí están desvalorizando esos trabajos que han hecho. ¿Qué está pasando con las personas que están invadiendo? Bueno, esas personas que, otras personas que son de talleres, que tienen mecánica, tienen casa, todavía calle Chicoña, tienen dos, tres partes de casa, ¿no? Personas de alto, casas que tienen, están invadiendo. Entonces, nosotros estamos sufriendo, las personas que lamentablemente tienen una sola habitación y son necesitadas, ¿no? Por eso nosotros estamos luchando porque esos parques tienen que servir para los niños, para los futuros. El arquitecto había mencionado sobre algunas casas que se están hundiendo. ¿Su casa de usted está pasando eso o no? ¿Cómo? ¿Algunas casas se están hundiendo por haber rellenado mal? No, nosotros, en casa de nosotros, no hay. No hay. No hay, nosotros porque nosotros, habiendo esa, nosotros hemos rellenado con buen releno. Entonces, para lastre. Entonces, por lo tanto, nosotros, por eso estamos pidiendo venta directa, ¿no? Nosotros no tenemos casas así, inclinadas, nada, no, absolutamente nada. Aparte del, 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 del gobierno, ¿qué respuesta han recibido ustedes del Estado? Del Estado. Bueno, nosotros a SBN tenemos este trámite, es que ya hemos finalizado, las tres asociaciones. Entonces, Chacapampa, Evergen de las Mercedes y Villa Tancaro, ¿no? Entonces, nosotros hemos tramitado este remanente A1, que nosotros, los tres asociaciones, juntamente hemos viajado varias NBCs al mismo, pidiendo cubierta directa. Por lo tanto, hemos, este, hemos, este, o sea, hemos hecho, este, de parte, antes era remanente A1, A2. Entonces, ese remanente A2 se ha, se ha dividido en dos, ¿no? Por eso nosotros estamos en una área remanente A1, donde nosotros poseemos los tres asociaciones. Hemos pedido venta directa. Nuestras documentaciones ya están finalizadas, pero nos ha, el Carlos Reate, ya del SBN experimento, SBN, nos ha dado, este, 15 días de plazo, durante ese 15 días estamos esperando. Yo creo que nos falta 3, 4 días para llegar a ese 15 días. Ese, ese, ese documento. Ese documento. Una vez que llega ese 15 días, normalmente nosotros vamos a, vamos a llegar a Lima. De repente vamos a, vamos a ser más personales, tanto de Chacapampa, Mercedes y Tancaras, ¿no? Sin caso que no nos atiendan, ¿no? Porque nuestro documento ya, eh, tiempo que ya son 11, 11 años que estamos luchando sobre eso. Pero, cuando anteriormente los directivos de repente ya han dormido, no han tramitado, pero sí, dicen, sí, los de Chacapampa, Virgin de los Mercedes, han siempre, ya han tenido trámites, ya han culminado. Entonces, como yo, anterior presidente que ya fuera el cargo, por eso nosotros, yo soy, yo he entrado en 2014, desde el cero que he iniciado, pero ya hay, ya he culminado todos mis trámites. Entonces, para, a favor, todos mis asociados que están presentes, que están viviendo. Entonces, señores periodistas, también yo solicitaría a ustedes, también que vengan algunos días particulares, venir, constatar que personas no viven y viven, para también así, eh, nosotros exigir las vivencias, ¿no? Hay personas que realmente no viven también, ¿no? Ese también un poquito nos indigna. Y por, a causa de eso, nosotros a veces estamos enfrentando. Restos, claro que viven. Y también nosotros sufrimos esa documentación, ¿no? Nosotros queremos que nos titule inmediato. Ese es nuestro pide. De igual manera, pidieron que la municipalidad les apoye con desalojar a los invasores y se evite mayor caos y confrontación. Lamentablemente, el presidente Barrio Chajoña también dice que no es, voy a denunciar, solamente las personas que trafican, ya están acostumbrados a traficar. ¿Ustedes ya la han denunciado ya? Ya la hemos denunciado. No, habían sido profesores. El profesor, este, Constantino Keller, la señora Nancy Flores Amacre. Eso había sido profesora también que trabaja en Ojil y Lago. Entonces, el otro profesor trabaja acá en la Unidad de San Carlos. Todos los profesores. Carrillo trabaja en el Instituto Transporte. Ya la denunciaron usted. Ya la también. Entonces, nosotros vamos a someter a Ojil, o sea, vamos a someter a todos los profesores. Entonces, ellos parece que ya han captado gente, entonces, de diferentes zonas. Entonces, no son de Barrio Chajoña, son gente particular. Gente que tienen casas, dos, tres casas, edificios, casas, esas están ahí. Entonces, nosotros sufrimos porque ellos están con gente de mal vivir, ¿no? Entonces, los niños van a ser sufriendo, ¿no? Porque quizá lo va a haber, este, matanzas, no sé, ni cosas pueden suceder, señor periodista. Nosotros por esa, por ese caos estamos sucediendo. Ahora, por lo tanto, nosotros un día hemos ido, hemos llevado para hacer fiscalía, el Estado, por lo tanto, ese día ya le han, este, roto la cabeza, a mi secretario, porque ya han quitado celulares, entonces, no sería justo, ¿no? Y son personas que, legalmente, están acostumbradas a robar, ¿no? Por eso nosotros pedimos apoyo de la municipalidad. ¿Y qué respuesta le han dicho la municipalidad? No, prácticamente negativo, no hay respuesta, no hay nada. Entonces, claro que ahora, cuando hay orden del ICBN, nosotros vamos a apoyar, son decenas. Gracias. 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 Gracias.